Eh, yo voy a probar un poquito de la ruta aquí, así que tengamos un poco de paciencia. Ok. 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 ¡Gracias! ¡SUSCRIBETE! ¿Quieta con ella? ¡Sí! ¿Verdad, padre? No está igual, tengo foto Es para la patroa, ya que están ahí, ¿verdad? Claro Me traigo un foco, Andros ¡Oh, 30 la chata! Bueno, ya que está ahí, ¿verdad? Bueno, está ahí, ¿verdad? Bueno, Es y ahora estánrelated Ya están, claro, İrya, bien Ya es Bueno Me coûte Seguro que tiras, Niko Que teniamos el buffo del prideful, el del golem, y yo le tiré Heysel Vale, pando Ah, ok Vale, lo toto Ah, la lanza tambien, boke Si se se va No tengo El problema con estos adds, que como a yo le gusta brincar siempre se me ponen de espalda y ya sabes Si 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 No ¿Que saco el de la trampa? Eh, todavia no Ok ¡Gracias! Ahí viene con esta pack Esto lo podemos saltar igual, eh? Porque le tiro el CC Ese pack vamos a hacerlo porque no sabía que tu puedes hacer eso con este pack. Intenté hacer el exceso con el DH, no me dejo. Y al principio de la temporada te permitió hacer el exceso. Cualquiera que sea humanoide yo le puedo tirar el exceso de... no nos ve. No nos ve a una cierta distancia. Métanle un exceso, no se los castan nada más. ¿La cual? Ya se salieron. Si querés te lo empuje, lo vas a hacer. No, yo te decía que iba a pasar. Mira, nos vemos. Me parece que yo me presenté mal porque no sería un sacerdote. Métanlo que voy a oír. Métanlo que voy a oír. En esta piedra. Que nosotros... Me hice mal no pedirte la ruta porque nunca puliamos eso con el otro grupo. Sí, sí, sí. Te vi... Te decía que lo podíamos saltar sin Shroud, ¿no? Eso que trataba, traté de decir. Espérame. Ya, yo tengo ese rayo. Ok. Vamos a usar poción para llegar a la lanza. ¿Ahora? Ok. No se hace lo chiquitico eso se pulen, creo que no. Si no ahora Pandra lo puede empujar con un anillo y te acercas. Sol. También. A ver. El maguito. Ahí lo jalé. Estamos en el momento de saltar ahí. Lo vi tarde. Este que está haciendo ahí. Pandra puedes allá empujar a la... Sí, WTF. No, no. ¿Pupulera? Oh. Interesante. ¿Armorilistas, no? Oh. Eso bien. Bueno. Uh. Ah. Perdón. Tienes. Un placer. Tienes. Men. Tienes. 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 No? Esa está acá No traes el voz acá? Oh, de hecho ya la habíamos probado y donde quiera que no la traiga hace lo mejor pero se lo va a traer Sí, salen como acá en un cono, un poquito más cerca ¿En la primera? ¿Ya? La orbe La orbe aguántala De hecho, aguántala Vamos a dejarla para el 2 y el 3 Encuentemos con el 3 ¡Vamos! Encuentemos una granja de guerra ¡Vamos! 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 Creo que le pegó al mago ¿Qué? Es que terraria es la tuya toca cuando salga ¿Se ha salido o no se ha salido o no? ¿Se ponen a hacer pvp porque necesito el trinque? Super limpio salió esto, por dios No se ha dado limpio ¿Tienes cooldown pesado? Yo tengo pvp y ¿de defensivo o de daño? ¿Por qué precisas? Bueno yo debería de defensivo Debería tirarla en el pack de allá atrás pero... Tengo pvp para allá también eh Mi escudo, cúmple la tengo de todo No usé nada recién Me tiró pvp para allá, me diste miedo Me tiró pvp para allá, me diste miedo No me diste miedo No me diste miedo No me diste miedo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vamos a morir? Uy, ya me acuerdo que... ...que va a estar que no... ...le voy a poner 2 packs más. ¡Gracias! ... ... ¡Verdad! No, no, no. No, no, no. Está bueno el conduit que me reduce el mana que gasta el disparate. ¿Quién le borró el 40% del avión golpe? Ah, el gancho este que tira. ¿Qué mierda? Se están chateando. Me asustaste de pronto ya, me quedamos con una lanza de más. No, 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 por mi bicho. Ahí ponlos. No sirve empujar. No, no. Ah, me la deja caer. No, 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 no. No, 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 no. Si, yo creo que si. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. WTF? Ya estaba al costado de mi mismo. Tiró para el costado del gancho. Debo haber estado en el hipbox. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Me salió en el primero, los otros dos y se caga. Si, yo había hecho la retera que matábamos al segundo jefe, íbamos a sacar los 70 y luego hacemos esto. Se nos faltan 5 positos. Sí, nos faltan 5 positos. Uh-huh. Nada de comer. Ahora, cuál es, gracias. Ahora. ¿No van a tirar bailes aquí o se lo van a aguantar? No pregunto por qué toco, preguntamos por el mago que lo tiene también. Y fue el que lo dijo. Sí. Por suerte tenemos gente. Y el mejor王. Ahí te muñeba. Aquí te muñeba. Ahora vamos. Salud. 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 ¿Qué pasó con el malo? Ahí volvió ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso seguro ha sido feo! ¡Glinkeó cuando lo estaba esperando! ¡Shit! ¡Ay Dios! ¿Tenés raíces? ¡Si! ¡Sombrito! Me colgué en moverme y flote Eh, vamos al porcentaje entonces aquí antes de subir Dale Acá se salen más dos ¿Para que el Hunter debe estar bajando? O sea, un taxi más lento del mundo ¿Qué será el otro? ¿Cómo no, jamás aquí? Hacer matarte creo ¡Ah! ¡Claro! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay no tengo nada! ¡Ahí tengo buena! ¡Ya!